Recorrer, tomar contacto, explicar, recoger los puntos de vista para trasladar a lo que es la mesa de negociación en vistas al presupuesto nacional, presupuesto que ya fue entregado al Parlamento que estamos comentando con colegas, amigos y con todos los trabajadores, médicos y no médicos que no colman las expectativas obviamente de lo que planteamos en el sentido de sostener la calidad asistencial que se brinda a la población, particularmente en hace en un año muy especial, un año de pandemia, de emergencia sanitaria, de crisis social y económica como vivimos y en el cual marcamos la contradicción de que cuando en el mundo y cuando necesitamos que la salud sea el valor y la actividad jerarquizada por las circunstancias en que estamos viviendo se caen las generalidades de la ley de los recortes presupuestales, solamente en la asignación de recursos para recursos humanos, sino de inversión, de estructura y demás. Entonces, tememos y queremos evitar que esto lleve a un deterioro de esto que es un orgullo de los humanos y que es un motivo de que el mundo hable de nosotros, parte de esta respuesta a la pandemia, a esta situación tan favorable que tenemos en el mundo hoy, a esta tranquilidad que tenemos que se asienta en decisiones de gobierno y en un sistema de salud sólido que hace del derecho de cada ciudadano un pilar fundamental y eso tenemos que preservarlo todos. Estamos, HACES es el principal prestador de salud del país, aproximadamente 1.300.000 usuarios con un presupuesto que obviamente necesita una mejor gestión y optimizar el manejo de los dineros que le tenía asignado, pero estamos en una situación en la cual va a haber sobrecargada su estructura porque va a haber una migración de usuarios del sector privado al sector público, producto de la crisis que estamos viviendo. El sistema de salud se basa fundamentalmente en el empleo y aquellos ciudadanos que lamentablemente pierdan el empleo probablemente migren hacia HACES. Eso va a recargar la estructura. Entonces, en un año de pandemia, de sobrecarga, de asistencia, retrasar los recursos. Y bueno, muchos aspectos, estamos estudiando en profundidad el mensaje presupuestal porque no queremos hacer afirmaciones que no se ajusten a la realidad. Pero la pérdida de salario real a la cual todos los trabajadores vamos a estar condenados por esta año de pandemia, sin un horizonte de recuperación, como era razonable plantearlo, como fue planteado inicialmente en las negociaciones a nivel de función superior por partidos. La disminución en aquellos aspectos de la relación del recurso humano con la institución que hacen a la fidelización, como la presupuestación, hay migas de trabajadores en un pueblo precario a través de convicción de apoyo, la cobertura de suplencias, el pago de partidas variables por capacitación, para nosotros algo muy importante la reforma del trabajo médico. En fin, muchos aspectos que pueden hacer que el recurso humano se vea afectado. Decisiones que se toman que hacen que, bueno, por ejemplo, como pasó hace algunas semanas, muchísimos suplentes dejaron de trabajar en ACES por problemas del vínculo laboral y del pago de salarios. Entonces, ¿quién paga esto? ¿Quién es el último afectado? Y es nuestro motivo de preocupación, la gente. Y eso es lo que tenemos que evitar y hacemos el llamado para que no ocurra. La salud debería tener un camino, un rumbo independiente de los cambios políticos. La salud es un derecho que tiene que ser preservado, que tiene herramientas y mecanismos para su gestión, que hacen a la racionalidad de los recursos, a la complementación, a que el orgullo de nuestro país tenemos que cuidar, no importa si es público o privado, si está en un prestador o en otro. Y los gobiernos, cualquiera sea el color político, deberían tomar esto como un motivo de consenso y no de disputa. Entonces nos preocupa que las disputas políticas terminen con renuncias, con cambios de rumbo, con problemas en la conducción, en el liderazgo, en un momento en que se necesita una conducción muy firme de la salud.